Buenos días, ya nos encontramos con nuestra regidora también en este importante lanzamiento de la primera Feria Agraria Regional Expoferia del Mango 2019. Su apreciación sobre este importante trabajo que viene realizando este comité, liderado por nuestro alcalde, ingeniero Nelson Mío Reyes, y ustedes como parte del equipo de regidores de nuestra Municipalidad Provincial de Morpón, Churcana. Y según mi apreciación, creo que aquí hay que reconocer lo bueno que se hace, hay que reconocerlo y verdaderamente merece nuestra buena apreciación a esta Feria del Mango que se va a realizar en nuestra ciudad de Chulucanas. Es una gran oportunidad que se le da a los agricultores para que ellos, a los agricultores productores de mango y limón, nuestra ciudad de Chulucana, nuestra provincia de Morpón, es un lugar donde nuestros agricultores tienen grandes plantaciones de mango, el cual últimamente está muy desvalorizado. Y me parece una buena oportunidad la organización de esta Feria para que nuestros productores de mango puedan exponer su mango, el mango que es producto de nuestra tierra de Chulucanas, para que nuestro Perú, nuestro país lo conozca, y verdaderamente pues nuestros agricultores este producto sea expuesto y sepa nuestro Perú entero, que Chulucanas está produciendo un mango muy rico, un mango de buena calidad, y qué mejor pues en que en esta Feria sea expuesto... Producto bandera. Nuestro producto bandera como tenemos la cerámica. Y bueno, reconocer este trabajo de la gestión del ingeniero Nelson Mío, junto a sus regidores también porque somos parte de la gestión y al comité organizador de esta Feria, desearle éxitos e invitar a nuestra ciudadanía, invitar por qué no a toda la región, a que sean partícipes de esta Feria, y bueno pues Chulucanas también va a ser expuesto a los ojos, a los ojos de nuestro país y por qué no decir del mundo. Muchísimas gracias a usted también por su entrevista.